El campeonato y bueno, otra gran actuación ofensiva para ti Bueno, no, gracias a Dios las cosas están saliendo, tú sabes Y más mérito que yo de tener la tribu Que le está echando gana a ese equipo que comenzó esto Está fajado ahí por su trofeo y por su campeonato Y las cosas están saliendo bien, tú sabes Y nada, yo vine aquí a apoyarlo y a darlo todo Y aquí están saliendo las cosas, gracias a Dios Él es el mejor momento de tu carrera Sí, sí, todavía es el mejor momento de mi carrera Me siento en plenas óptimas condiciones, tú sabes Y contentísimo por todo este momento que me está pasando Y le doy las gracias a Dios y a todo el que me ha dado la oportunidad de estar aquí Félix, hoy llegas a ocho carreras de impulsaje en la final Un importado no lo hacía desde el 70, ¿no? ¿Cómo asumir eso, no? Que llegaste luego de tener un gran año con Leones Y luego ser pieza clave para este título encaminado, ¿no? Bueno, no, eso es parte del trabajo, tú sabes He salido a jugar con amor y con deseo Las cosas están saliendo, gracias a Dios Están saliendo los honrones con gente en base Están saliendo las producciones Y nada, yo vine a eso aquí Y me trajeron para producir Y para tratar de ayudarlo en todo lo que pueda Y me siento súper contento por todo esto que está pasando Y esperemos que mañana podamos darle el golpe final Tú sabes, no hay nada decidido Que mañana hay que darle sumérico Que son los campeones Pero bueno, nosotros estamos bien preparados Y estamos luchando por eso Félix, tienes esta actuación en un juego En el mismo día en que te anuncian con nosotros Ganador del Guante de Oro, ¿no? Lo celebras de esa forma Bueno, contentísimo por esa noticia, tú sabes Haberme llevado al Guante de Oro Y mejoré muchísimo la defensa, tú sabes He trabajado mucho en este año en AAA Y aquí en eso de la defensa Y me salieron las cosas Y nada, seguir trabajando Seguir trabajando y enfocado Que mañana es otro día ¡Félix Plano! Merecha la defensa Merecha en la huge sonra ¡Félix Plano! ¡Excel!